El Padre Sinóptico De un sistema de dirección Para la pregunta que hacías Por ejemplo, aquí está lo más básico Por ejemplo, la unidad de control Con su input Y su input Y su salida Y no dice algo, vean que está todo En jamás de sensores Porque es apenas para que ustedes Tengan el servicio de la parte Para la operación y la gestión Que ella realiza Necesita un sensor de ángulo Y todo lo que O sea, esos sensores son vitales Para un proceso Necesitaba por computadora la dirección Se necesita saber A dónde va usted Cuántos elevados está vinando Y qué tan fuerte está vinando De hecho, es una señal tan vital Que usted puede tener Dos sensores, dos señales de toro Y una de movimiento angular Llamado también El sensor coreométrico Y la luz a esto le llama Sensor de ángulo Sensor de velocidad Que también lo puede tener Y puede aquí llegarle Todo lo que ella cree Que es un ministerio Que le sea necesario En la toma de sesiones Pasando por Secaje Reperaturas Del procesador Y todo lo que ella necesite ¿Entienden? Para ejecutar Su labor Desde el otro lado Tenemos el protagonista Que es el protagonista De Seikos Normalmente por la línea Acá Inciente Algunos sacan información ahí Si tiene El PIC 146 Pues Tiene multiplicado Y vean acá Por ejemplo El otro lado De los actuadores No es que solo Estos tengan Pueden tener Más actuadores Por ejemplo Relay Para control del motor O puede tener Por ejemplo Luces A dos colores Otro de asistencia Esa es la parte Actuadora La parte Y aquí queda Instaurado Esa sí Pero ya A esto Mostrado En un día Que se le más Sabería Pero eso Eso es lo mínimo Lo mínimo Que necesita ella Para tomar Esa es Es un motor El motor El pie Ya lo vamos a ver Ya lo vamos a ver Para que tenga la pregunta Ahí Ya lo vamos a ver Tipos de arquitectura Cuando hablamos De tipos de arquitectura Usted tiene aquí Asistencia A la columna de direcciones Esta Está acá A quien está Asistiendo A la Colón Ya sea Por un Coniño sin film Al un tipo De Hilarán Rigoidal Aquí la asistencia Es propia De que En la columna de direcciones Es una de las Arquitecturas Más utilizadas Y vean Algunas de las Características Si quiero ser Empático El texto Es Estoy Quiero En el 2006 Es el Con que lo agarré De la falla Que está Titificada En todo un texto Ahí en internet Y que hay Político Con problemas Que Hay Potencia 405 Watt 75 12 Voltes Par 75 Yot Métricos Si ustedes No se quieren Calcular el par Los Tantos que Abo Cabezotes Saben Canto De 75 Yot Métricos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, pero hay algo más La modificación Recuerden que Cuando ustedes O veían Lo que es Direcciones convencionales Uno de los primeros conceptos Que les enseñaban Era que El movimiento Rotativo del volante Se convertía En un frío angular En las ruedas Pero era Multiplicado Multiplicado Por un Elemento Llevaba una caja de elección Que tenía la función De multiplicar De hecho Los volantes En las primeras direcciones Eran enormes Conforme se fue llegando La tecnología Volante Más bien Es contragordo Digo yo Pero quiero yo A veces De más pequeño Ok Vean acá De hecho aproximado La respuesta 7 kilogramos Ok Tipos de arquitectura Asistencia Al piñón Vean que el motor Donde está ahora Esto es Obviamente Sobre el piñón Y Vean la potencia 405 bar 75 amperios 12 voltios Bar 65 litros En columna Ahí 70 y 700 En En Rango Térmico De menos 40 amperios A 120 Peso Aproximado 11 kilogramos Si nos vamos Acá Tenemos La asistencia A la quemadera Que le llaman En algún Lado Así que La asistencia A la Ok Igual Lo mismo Son porque Era muy similares A la Otra Entonces Ven que la asistencia Porque Al ente El motor No solamente Va En un punto Que puede ir A tres Columna Quiñón Y Cremallera Tipos de arquitectura Aquí Esta es La variante Sobre el rack Este es De Volkswagen La cremallera Tiene Oble Se Encorrectado Y usted Goza En una asistencia Por parte De un motor Como este Que está aquí Y Se le suma El par Del conductor Entre ellos Dos Por cálculos Atemáticos La ejecutadora Sabe Que tanto Deja Él Y Que tanto Ejecita Él Obviamente Si se va A Tentar El Bueno Todo eso Es Proposión Pero Hay Los detalles Que Un PDF Informativo Esa Cómo funciona Eso Y Cuándo Le da Más Asistencia Deja De lado Al Constructor O Cuándo Suman Dos Anas El Par Del Constructor Y El Par Del Con Todos Sigue Siendo Totalmente Igual La Asistencia Sigue Siendo Totalmente Electrónica Ok La unidad Del Mato Vean Las Funciones La unidad Del Mato El Problema Que Tiene La unidad Del Mato Es La Temperatura Entonces Se Todo Mente Monitorial ¿Por qué Se Gere Tanta Temperatura Ahí ¿Por qué Creen Los Consumos Del Mato Exacto El Problema Que Es Alperado Ustedes Saben Que El Amperado Por más Control Que Haya Utiliza Los Es Es Muy Bien Recuerden Que Si hablamos De Columna Si hablamos De Columna Está En el Mato Motor O Lo que Llaman Cobre Motor ¿Sabes? Y Si Hablamos También De Amperado No No Trae Que Son Fuentes Enganchas Ahora Vamos A Hablar Un Tipo De Eso Están En Constante Movimiento De Computación De Al A A A A Ahora Vamos A ver En Fulgo De Altos El Tite En El Fulgo De Altos Que Siempre Hace Eso De La Temperatura Que Es Importante Dice Que Su Función Es La Administración De La Asistencia Por Parte Del Motor Al Sistema De Invención En las diferentes Condiciones Llamadas Ahora Si Entramos A La Parte Sensores Al Quien Va Se A Consultar Los Motores ¿Cuál Se ye? Bueno Que En Un De 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 Desi De 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 Los cantones son unos, digamos, más o menos podríamos decir que son los malos de la película, en cuanto a un motor. Pero, por ejemplo, una caída de voltaje normal, que es un cambio normal, puede afectar inclusive, porque recuerde que aquí, en esta torre, en algunos casos, si es trifásico o monofásico, si es un motor sincrónico o asincrónico, puede, puede, una bolida con una caída de voltaje, el de la, es igual que un motor de alta, igual. Entonces, si usted diga eso, sí, claro, yo le reconozco, es cierto, la paria no es común, pero está, no está exenta, por así decirlo, no está exenta. ¿Alguna pregunta por acá? Ok, bueno, esto que están viendo acá es el sensor de paria. El elemento importante que hacía mención yo es, ni más ni menos, que el protagonista oficial, que el mismo que hablábamos, la barra de, la barra de torsión. La barra de torsión se crea como un efecto mecánico que va a indicar, por medio de su desviación, hablábamos de 10 grados, 10 grados, qué tan fuerte le están haciendo la torsión al volante. Y ese es el sensor, oigan bien, el principal, en la toma de juicio, en cuanto a peraje de decreto a quién, al motor de alta. O sea, que la información que él brinda es tan importante para saber el grado de asistencia y el grado de amperaje que va a tener este motor, que la señora saca, todo. O sea, que usted va a encontrar, en la mayoría de casos, sensor 1 y sensor 2. La idea es tener con una precisión bilimétrica la fuerza que usted está ejecutando sobre la dirección para suministrar la cantidad de arterios necesaria. Ustedes saben que si yo meto el amperaje, ¿qué es lo que trata el motor? El guardaje. Y guarda la disminencia. Bueno, hasta donde yo me he metido, creo que yo he andado mucho en la agencia y todo, bueno, cuando sea. Es que él me dice a mí que si el sensor se cambia, yo los he quitado, los he puesto. Pero a nivel de agencia, donde yo he ido, cambia todo. Por lo menos, de traza, de irsa, y puntifuerto, de ahí que yo he ganado, se cambia todo. Exacto. Hasta el momento eso es lo que yo me he dado. Si, de malo, yo los he quitado y ahora en el video, yo los quito y los juego. Exacto, señal, equipo, voltaje y todo. Si yo puedo decirle, si está bueno, está malo. Pero yo voy a decir, bueno, señor, está malo. Vaya ahí, diga ahí, que debe estar muy malo. Pues mejor, le saca nada. Caja de rechazo completa y ponga nada. Ok. Mire la magnitud de fuerza citada al volante por medio de este valor. Se calcula qué tanta asistencia debe dar el control. ¿Ustedes ahí, señores? Está en efecto tipo Hull. Vean. Vean que estamos hablando de un sensor de todo. Vamos a ver qué se nos explica. La torción, en esa barra, en esa convención desde el inicio, como les digo, es el criterio de un uso número uno, para saber qué tanto, porque tanta fuerza le voy al motor de asistencia. Que apelan. Vamos a encontrar que en sensores tipo TOR, unos sensores que registran el TOR, encontramos este, que es el VOL. ¿Se acuerdan que el sensor Hull se confiere casi siempre con tres líneas? No sé si alguno ha visto un FOL de oídas, pero yo hasta lo que llevo en esto siempre el sensor Hull lleva tres líneas. En este caso, por ejemplo, vean ustedes, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pareciera que hay un segundo sensor Hull. Para revisar ese uno, señal uno, y ese dos, señal dos. Y puede haber una tierra compartida ahí. No obstante, vean ustedes que el sensor Hull está pidiendo una desviación de que vean esto que dice acá. Una desviación de la barra de torsión. Y esa detención va a ocasionar el desfase de estos multipolares. Y esos multipolares van a hacer la diferencia de la señal. El sensor de torque puede determinar con precisión la fuerza Hull que se le hace al momento. Este es efecto VOL. ¿Qué tipo de señal se saca ahí o es la señal de referencia de otra parte? Cuando hablamos de sensores VOL, todos son digitales. Pero no solamente digitales, vamos a ver cómo avanza el tema que se van a encontrar más o menos seis tipos de sensores de torque. Aquí vamos a ver lo más, cómo es, por lo menos lo que ustedes van a salir a ver acá acá. Pero voy a ver el movimiento corrido ahora. En el momento que tengo la dirección asistida. Sí, usted se sienta en el volante. De forma la barra de torsión y el espectro, el señal digital, sensor uno y sensor dos, es una cosa diferente a lo que usted haga cuando usted se sienta y gira al lado del charme. Es igual como cuando hablábamos del sensor magnetor resistivo. Que muchas veces dicen, no, eso es para, que viene el sentido inversor. Y que viene velocidad cero. El sensor magnetor resistivo, cambiando cierta cifueta, cierta forma, puede determinar si la rueda va bien o está. Está. Entonces, la de 3, lo referé. Aquí no me interesa es la rueda, que no se vea. Ahí se llama, pues, TLC y NCP. No me interesa saber si la rueda está aquí en la trabada. Pues esos sensores son de este tipo, que es muy determinada. Si no uno a la izquierda, si no uno a la derecha, ¿qué tan fuerte dobra la izquierda y qué tan fuerte dobra la derecha? Este, por ejemplo, vean este caso. Sigue siendo el mismo efecto full, pero noten aquí el sensor full 1 y el sensor full 2. Y esto que sería que es un multipolar, ¿lo ven? Pues dice que al estar el sensor de par en posición cero, los dientes del estator 1 y del estator 2 se encuentran exactamente centrados a los polos de los imágenes. Entonces, yo me busco el estator 2, este es el estator 2, lo ven. Y vean que el imá queda todo, señores, en el centro. Pues ahí, ¿quién es el responsable del ángulo 0 en la dirección de la izquierda de la izquierda? El de próximo. Porque si la varilla no tiene deformidad, ¿qué entiende el sistema electrónico de un evento metálico? ¿Entienden? ¿En qué variedad el volante está? Bien. Es algo importante. Cuando el volante está bien programado a ser, bien programado, bien está en ser, por así decirlo, fuertemente hablando, recuerden que la computadora tiene la base de partida, si ustedes se veían electrónicamente. Este es un cero mecánico, ¿por qué está explicando ahí? Ahí lo que está diciendo es que la varilla porción no está deforme y queda este evento mecánico alineado en los estatorios. Pero ese evento hay que hacerlo posible, ¿por qué? ¿Por qué decir eso? Porque el evento de forma. Para que cuando tome decisiones tenga un punto de partida inicial que le dame el cero. En todas las charitas, las monedas, expositores, la, 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 el cero. Recuerden que ese cero es muy parecido a cuando ustedes atientan un vehículo. Quítate el conector, pon el cero, la computadora no tiene punto de partida porque usted está desconectado. Pon el cero, y cuando conecta ya ellas, en todas las conexiones, a partir de qué? El punto de referencia, pues es igual acá. Ese es el sensor que está ahí, le está diciendo que en su momento está el punto cero mecánico, el evento mecánico. ¿Qué lo vamos a hacer? Encajar con el evento. Ok, a continuar con la charla relacionada a lo que son sistemas de asistencia a la hidrocrónica. Podemos ver ahí que este tipo de sensores integrados, ya sea que vayan conectados en forma de cadena o en forma de estrella, a la red CAD, las diferentes arquitecturas que tienen la red, ya no podemos evaluarlos y identificarlos de las maneras tradicionales y no tenemos que recorrer. Recorrer a él. Para confirmar con lo que son ya los sensores y no actuadores, vamos a tener ahí el motor eléctrico. Como ustedes pueden ver, el motor eléctrico sí es que va a actuar ya sea sobre la columna, sobre la gemanera y sobre el vino. Ok. ¿Cuál es el más preciso? ¿Cuál es la mejor respuesta? Respuesta. Para mí, la mejor respuesta la tenemos en la columna, pero es algo personal, que no lo he leído ni nadie le ha dicho, o alguien ha venido, digamos, de los chavistas que hayan venido del exterior y haya dicho eso, pero me parece que el punto de la columna es un punto como muy, muy rápido para que llegue la asistencia. Entonces, no me parece tanto así a la temanera al final del flujo de fuerza, ni en el piñón, sino en la altura salida, me parece, pero es algo muy personal. Por ejemplo, y aquí vamos a hablar de las características de los motores eléctricos. Cuando nosotros hablamos de los motores eléctricos, los podemos clasificar en función de una serie de aspectos que van relacionados con la manera en que se manipula el motor. Lo podemos clasificar si son morofásicos, trifásicos, corriente interna, corriente interna. Bueno, para ti, entiéndonos un poco sobre la arquitectura que tiene este motor, que asiste a una columna, o a una cremallera, o a un piñón, lo primero que vamos a decir es que hay de varios tipos. Por ejemplo, tenemos sinclórico y asinclórico. Tenemos de carbones y sin carbón. Tenemos morofásico y trifásico. O sea, que en el mercado hay diversidad de motores. Por ejemplo, vamos a hablar de uno de estos que es el que más se usa, que es el motor tipo sin escobillas, que es trifásico, que maneja un estator, inclusive rotor, un picolar, ya sea varios polos. Y las características, por ejemplo, entre uno y el otro, así que su respuesta en cuanto a guardaje y alterar el cambio. Por ejemplo, voy a ver este ejemplo. Esto que tenemos acá es un motor. Esto que vemos acá es el inclusivo. Si ustedes notan, ¿cuántos polos hay? Seis campos polares. Notense algo que hay acá, que el campo polar no es directo como en los motores tradicionales, sino es helicoide. Eso quiere una ganancia en cuanto a confort y respuesta del motor. Segundo, aquí alrededor vienen nueve bobinas. Nueve bobinas. Y si ustedes notan, estas nueve bobinas van a ser excitadas por una unidad de mano. Entonces, ¿cómo se transporta un motor de estos? ¿Y cómo logra la parte motriz? Si usted tiene campos polares, en este caso seis, recordarán que las polaridades norte-sul tienen características de repulsión y atracción. Pues, las bobinas se valen de estos conceptos y excitándolas en un impulso adecuado, usted puede obtener que la polaridad de ellas se empurge o dirige a quién? Al inducido o rotor. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya tiene la manera de manipular un motor de estos, reaccionar, es más complejo que agarrar un motor de escobillas o un motor de arranque, donde simplemente la escobilla positiva tomaba la corriente positiva, la pasaba por, que inclusive la cerraba a tierra y simplemente teníamos movilidad. Aquí no. Aquí vamos a ver que la manera de manipular un motor de estos dista mucho de esa manera tan simple. Otro detalle importante, lo vemos aquí, donde está el imán anular con forma anitoide, el estator, las bobinas, el conjunto laminar y el motor del resolvedor, que le llaman el resolver. Y tenemos acá todo el conjunto completo. Para seguir con la ilustración, nosotros vamos a hablar de que este tipo de motores, por ejemplo, funcionan normalmente por un PODV. ¿Qué quiere decir un PODV? Que la manera de existar este tipo de motores, como tienen bobinas en algunos casos, sean de escobillas también, de escobillas que es más simple, de imanes permanentes que es más simple, la manera en que la corriente le va a pasar, ya sea a estas bobinas que vimos anteriormente o al que es de imanes permanentes, va a ser de una manera ciclada. O sea, que la corriente va a subir pulsos y eso lo va a lograr mediante un puente en H. ¿Por qué es un puente en H? Bueno, por dos cosas. El motor tiene que variar el tiro. Ustedes saben que la mejor manera de invertir el tiro de los motores invirtiendo la polaridad. Si recuerdan la ley de la mano derecha, aquí existe una ley de mano izquierda o un conjunto que muera positivo tiene un sentido rotacional de magnetismo o volviendo a magnetismo. Pero si se computa, mueva positivo y se va a tierra, ese flujo magnético se invierte. Ese es el principio del motor para que se reverse. Pero resulta que aquí tenemos no solamente esa complicación, señores, sino la siguiente, el amperaje que yo voy a meter. El amperaje es bastante alto, hablamos de 23 y hasta 70 amperios. Para lograr computaciones tan altas a velocidad tan rápida, se necesita un famoso transistor llamado MOSFET. ¿Cuál era el cambio de MOSFET comparado con un transistor IGVT? Primero, el control de la corriente resiste esa corriente y su velocidad de respuesta es bastante rápida. Este puente en H tiene dos condiciones. Puede hacer que el motor tire divertidamente, que no es la gran cosa, porque los motores que van a ir al lado a los dos colareales, cuando se ha querido, se hacía antes con relé, hay puentes con relé que pueden hacer eso. Pero lo que no pueden era manejar tanto operar y ciclado en PYV, que es simplemente, llanamente, un control computado a tierra. O sea, que el motor no trabaja con una constante corriente, sino un punto de corriente, tanto cuando va a izquierdas como va a derechas. Entonces, vean ustedes que realmente el motor no es visible para su, o más, para su operación. ¿Por qué? Porque requiere un procesador. O sea, un procesador que admite que, por medio de un microcontrolador, los, o el conjunto del puente en H. El puente en H, lo repito, además de permitir la inversión temporaria en el motor, su velocidad y control de apelaje es mejor que cualquier otro elemento cero y con un puente. Y tiene un detalle muy importante. La idea de manejar válvulas, motores, con PYV, tiene dos sentidos. ¿Cuál es que hay que ser? ¿Cuál es la idea de agarrar un motor y manejarlo con eso? PYV, eh, varía la rotación. Muy bien, la primera y después. Más probabilidad que no sea tan brusco. Sí, tiene que ver. Y el por supuesto, mire, impactar a todos más importantes. ¿Velocidad? No, la velocidad que hay en PWM, ustedes saben que manquen la frecuencia, pero el pulso lo cambia. O sea, es que prácticamente el motor se controla por corriente, si ustedes lo ven bien, porque ustedes ahora quedan para la silla en el PWM o no hay que votar. No hay que votar. Economía corriente. Ah. Economía en el, no hay que tal ni más suportar. Está bajando. Muy bien, el control técnico. Todos los PWM trabajan resistencia muy baja, veanle la resistencia motorista, es baja. Agarro un isolero y el que es manejado por PWM y veanle la resistencia, normalmente algunas alcanzan a los sumos, mucho, de esos. Quiere decir que la corriente es tan corto con su pierda, porque resistencia está baja. Entonces, si usted se duerme mucho ahí, la temperatura, que es diferente al calor, sube, ¿verdad? Entonces, la mejor manera para luchar o para manejar el factor técnico es el PWM y tiene otra ventaja adicional que controla el ruido del trono. Porque cuando nosotros nos damos elementos que suben y bajan por cada, se produce el RFI, que es interferencia de la ventaja o E, que es interferencia de la ventaja. Entonces, vean que la idea del PTH tiene bastante, bastante uso de razón. ¿Por qué? Rotamos el motor a izquierda a su derecha, no lo garantamos y tenemos un control más preciso de la rotación. ¿Alguna duda con esto del PTH? Es que acá, entonces, la idea es ¿cómo gira el motor? Bueno, el motor, como lo vimos en las ilustraciones pasadas, como en este caso a su izquierda, si se va polarizando esta boina versus una polaridad del mismo signo de lo que pasa. Norte con norte ¿qué hace? ¿Ves? Se debe leer en un Y, entonces hay una curva y del otro lado le pone, en vez de norte le pone su, también no, lo haga y se produce la constante motelis. Esa constante motelis es gobernada por PWR. Gracias al FTH. Vamos a ver más o menos cómo funciona un FTH para confirmar. Se le va a aplicar en todo lo que es el control de todos estos elementos, ya sea un cargo positivo, un cargo negativo o la excitación propia de la bobina de testator. Para explicarles cómo funciona un puente H, nos vamos a ver en este diagrama. Ahí, ustedes deben ver el motor girando. Y esto que está acá son los MOSFETs, cuadro transistores, en forma de posición H. Y esto logra que con un controlador, que aquí está circulando este interruptor como controlador, este motor lo ve invertir la polaridad. Refere que la ganancia de PWR es térmica a nivel de ruido electrónico y velocidad de computación rapidísima. Por eso se trabajan con este tipo de frecuencia llamadas o excitación de pulsos llamadas PWR, pero también está el VPW. Ambas trabajan y gestionan el comando del motor. Ahora vean cómo cambiando la posición del switch, el motor del recto invierte la polaridad. Y si ustedes son más curiosos han visto que hay un cambio en el circuito. ¿Qué es lo que cambia, señores? Cambiar el tiempo. Muy bien. Para cambiar el sentido de un motor se necesita cambiar el sentido de flu magnético. Y esto se logra solamente si computamos o a positivo o a negativo. Lo que les quiero decir es que no es lo mismo cerrar un circuito a tierra que se está dando a positivo. Porque si lo cerramos a tierra el grupo magnético tiene sentido. Si lo cerramos a positivo el grupo magnético tiene otro sentido. Y eso es lo que logra este efecto que debe ser. ¿Es que hay alguna duda con el puente en H? ¿O con el PWR? EWM E E Sí, vamos a ver en la computadora trabaja en el desayuno y los circuladores lo que van a hacer es simplemente permitir que el paso de la corriente se ejecute no de positivo a negativo sino de negativo a positivo y eso lo podemos ver acá. Vean ahora por ejemplo al motor de qué lado le está llegando negativo y de qué lado le está llegando positivo. Vean al mover el interruptor de cambio. Uno dice bueno, pero ¿para qué tanta cosa para hacer nada más esto? Pues resulta que se manejan amperios con verajes que alcanzan hasta 40 y cuando se hacen estos tipos de cambios a ese esperado resulta que el valor tiempo oigan bien valor tiempo que es lo que controla pero no le doy porque quiere decir que se afina ancho el pulso variable y el que se mira el pulso el tiempo que utilicemos. Pues el tiempo es un vital y el ingreso se quedaba pegado por más de X tiempo porque el flujo podría cumplir literalmente las bolitas. ¿Para que el amperaje directamente lo manda a los los motores? Sí, exactamente. De hecho, ustedes cuando abran los videos van a ver que las computadoras y el motor el cable que lleva es número 6 y se acuerdan que en la especificación AWG el cable 6 tiene un valor nominal de amperaje bastante alto la capacidad de pues es por eso no son la cantidad de amperaje que se muestra. Ok, para continuar con la presentación ya viendo lo que es el puente en H y determinando el valor que tiene vean ustedes que esto solo se logra gracias a la intervención de una unidad de proceso. Seguidamente vamos a trabajar un poquito con este concepto las luces indicadoras de mantención. Hablábamos al inicio que una luz puede ser con esta figura de volante y pueden ser de dos tonalidades naranja o amarillo o rojo habíamos hablado que el código de mal función al regado puede generar ya sea luz roja o luz amarilla normalmente normalmente las luces de color amarilla y naranja porque el panel de control del código de luces se mantiene rojo es peligro y vigente naranja y amarillo son los que llamamos colores preventivos informativos son el azul y el verde eso nunca va a cambiar pues la luz roja detenga hacia orilla y se impida la plataforma la luz amarilla amerita el escalero pero no lo saca de de carrera estamos ok y aquí vamos a terminar la primera parte que es la presentación y vamos a continuar a mostrarles unos videos en donde se ve un flujo de datos en donde se ve la prueba de excepción porque de alguno no todos los pueden probar pero al menos si los probamos ahí y les agradezco mucho por la atención está mi número y si gusta visiten la página www.carina.ruzo.com una pregunta este esos motores de las direcciones vienen en don o en kombucha vienen en dores y en bus eso si lo he visto eso determina también el consumo en las peticiones si claro recuerden que existe sobre el motor eléctrico estoy hablando así del motor de género el motor es en general un par que se llama el par resistivo el par resistivo es la suma de toda la resistencia que tenga el motor de hecho cuando usted hace pruebas amperétricas a un motor eléctrico el primer pico es el más alto puesto que es el donde lo huelga y luego se baja pues resulta que entre más coeficientes de fricción de caer mayor es el consumo pero ya una vez que lo huelga lo que queda es ya el movimiento pero siempre el movimiento inicial tiene que ver si es burro si es burro y que es lo que está moviendo el recuerden que en esto lo que ustedes están en un sistema de inversión asistida lo que ustedes están haciendo primero no ustedes sino la computadora es simplemente adiniciar un motor para que a usted se le haga más fácil la tarea de volver a recortar pero luego adiniciar de una manera interna ok vamos a ver un par de videos de dirección asistir a la columna de un subsurricio este es el alicate de presión y alguien que me está manipulando si pero antes del sensor de puerto el tornillo que lo que hació el sensor de puerto que hace que antes quiere el volante de dirección de que se mueva si muy bien pero sobre quien actúa la barra de puerto señores yo no puedo hacer esta prueba si yo yo no necesito darle cuenta no se si me entiende con solo en los movimientos la barra se desplocan menos de 10 grados ok voy a volver porque perdí ahí ok ahí tengo la señal está sin deformación la barra como no está sin deformación es una señal analógica y ver que el montaje es ligeramente diferente uno de otro pero por un con un valor menor ahora vean lo que yo voy a hacer yo voy a manipular la barra de proción a la escoluta pero al final ya ustedes saben que es el elemento que se tiene que deformar yo ahí muestro el multímetro para que ustedes vean la varianza de la señal yo voy a darle vuelta a la izquierda y a la derecha vean lo que le va a suceder a este voltado pero vean la señal mientras una crece la otra te crece y si vuelvo a dar la barra sin torsión ¿qué sucede? me queda un punto que me deja un voltaje de referencia que al tercer escala me diga por cero porque me está deformada la barra eso que estoy haciendo son movimientos para que ustedes vean cómo se comporta la señal ok ¿alguna duda señores? por lo menos de este primer video ¿cómo es el centro derecha? sí pero mirá que curioso que verán a la derecha se encima una sobre la otra porque la otra sube más que la otra y la otra cae yo no lo quise hacer ahí solo estoy dando un lado porque les voy a contar esa dirección me la regalaron en la Suzuki tenía el incensor de Portemán entonces si les salgo la otra la otra no van a ver lo que ellos quieren pero después se los hago para que vean que está mal se tiene que ver así en serio y después cuando quiebre se abre pero si le voy al otro lado hace así pero en esa está haciéndolo para un lado más bien y para el otro la otra sube pero eso fue que se me ha empezado eso el señor tiene que cruzarse sí así como así una vez la otra sube y después la otra sube sí ahí se ve claro eso fue que lo doblé a un solo nada les explico por qué fue la situación y un código se se no me acuerdo por ahí lo que lo que si me acuerdo es por el 800 es por tío no, no, sí pero verdad porque la tecnología es un sitio aún más avanzada porque es el primer que hay que utilizar el sistema de ilusiones ¿cuál de los dos sensores son más prioritarios y cuál mata la asistencia el de conioméxico de ángulo o de retor el retor el retor que es es el protagonista así como el otro bueno, yo le digo una cosa usted se solo agarra en las manos lo quita lo pone lo lava lo limpia y si está bueno sigue marcando bien pero es lo mismo que pasa con las bombas del bien común la USV se dañó vaya a comprar una USV a ver qué le dice ¿dónde está la USV? está la OV y vale un 800 eso pasa ok, vean se logra ver ahí ese es el doctor B sí, sí ahí estamos manipulando pero a nivel de de testes para que vean los cambios estaban en el entonces si 21 sube y el 8 que crece eso es lo que se ve como un test ese es el botán recuerden que ellos lo arrancan de cero arrancan de un cumbrado normalmente establecido en 2,5 2,6 porque no pueden quedar solapados normalmente hay una gran diferencia mínima que sea entre el S1 y el S2 el S2 porque 1 es el S2 el S2 ok igual aquí quiero que no tengan lo aquí yo puse la parte que sale mal al sensor ahí está el S2 punto sin deformación ahora atención perdón perdón ahí con el de los 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 si bueno si quieren te alquilo y le enseñen y agarra yo creo que pues ya es tarde más tarde no hay problema ok ya la señal ya la idea señores ¿qué nota en esa señal? muy bien estoy quedando al lado que no quise que ver ahora no sé si me entienden esa parte pero ahí me la regalas ok ahora vean que la llevo al otro lado donde si está buena inmediatamente se tiene que ver eso lo pueden comprobar inclusive sin bajar la columna completa porque el código es que denuncia en la sensor de torque ok vamos a ver este otro para que vean dónde está el diagrama y la marca que se ve ahí en japonesa al menos esa pero no es la no es la eso que he puesto si digamos yo he visto entre las marcas que por ejemplo y Tokiko si me parece haber visto Tokiko o sea yo tengo también a su papo en su tiene la fábrica hay cuatro nombres japoneses cuatro nombres que son los otros señores de la marca el procesador si es otro vean esto señores este es el diagrama de ese Suzuki y aquí el número siete es el sensor que yo estoy comprobando todo sensor escuchen bien de torque siempre está pegado a la columna es necesario y el inminente y el sensor de ángulo normalmente viene atrás del flexible casi que por la realidad o en ese punto ahí donde determina la dirección del vehículo si ustedes ven acá estas dos el cable negro y el cable azul son tierras el rojo es la alimentación con cuánto se alimenta la mayoría de sensores que están en la calle cinco ocho y hay a uno por ahí que es el de resistencias que creo que anda en doce no lo he leído pero normalmente nueve voltios ocho cinco es uno que se alimenta y vean las dos señales S1 y S2 y hay que alimentar un voltaje pequeño aquí en esta línea once que es de color blanca con tres voltios entonces para probarlo es sencillo le doy tierra los nueve voltios le pongo los tres y por el otro lado con el osciloscopio o con el test de fáculo que hay que ver aquí lo tengo el X431 para la plataforma Android en Onge vean la capacidad que tiene ahora le vamos a ingresar ahí la marca y todo y vamos a ver un flujo de datos de lo que es la dirección asistida eso es cuando la página funciona es que se le mete a USA bien porque es persona americana entonces le ingresa por USA verán donde se va el viaje le tira todo lo que le puede echar el hecho en el power serio ahí de una vez esto contable el trabajo para ver más lindo contable que no va a bajar acá es el dar el abrir pequeño gracias ok ahí tenemos lectura de código borrón de código data stream la versión de la información y funciones especiales igual como si fuera un escáner convencional escogemos funciones especiales lectura de códigos lo tenía antes de eso aquí está vean todos los valores que le puede tirar seleccionamos todos y vamos a ver ahí acudir un poco vean la capacidad velocidad del vehículo a una pregunta que me hicieron ahora esta clase que en los diagramas cuando uno lee los diagramas ve como la asistencia a alta velocidad diluye entonces cualquiera se podría confundir y decir entonces el responsable de la asistencia no es el sensor de torque es el sensor de velocidad no prioritariamente es el sensor de torque que determina cuánto le ayuda le mete a la asistencia al volante obviamente en el programa la programación de los sistemas va a hacer que por default la asistencia siempre sea menor a altas velocidades que inclusive en algunos casos ya eso hasta decir eso es delicado porque hay sistemas que también le buscan un cierto grado de dureza para seguridad activa entonces ya todo el marco tradicional ok vean acá steering red torque ángulo de sensor estos son los más prioritarios los primeros dice que calibrado de cual sensor el de muy bien la velocidad de que señores muy bien el flujo de corriente del motor la consigna la consigna que es un valor importante y el target la consigna del motor de torque la temperatura de la unidad de control importantísima vean las dos temperaturas que puede tirar cuando vemos asistencia electro electrohidráulica la temperatura es todavía más crítica que aquí supuestamente estaba leyendo yo ahí los testos que en 130 130 grados centígrados ya el sistema se desconecta es demasiado aquí tenemos porcentaje aquí tenemos velocidad de vehículo y le damos acá seleccionamos todos los valores así claro es concreto ok vean uno de los primeros valores que sale lo que les apaga a las baterías el valor de la batería no puede desenter que es ese valor señores 0 y que es nm y otométro muy bien el calibrado del sensor del ángulo 0 y lo vamos a dejar hasta aquí señores disculpen cualquier atraso les agradezco mucho que y le damos a y y y y y y y